Oye, Elena, ¿contabas en alguna entrevista cómo nace la idea de escribir un libro? Yo les contaba a los oyentes antes que íbamos a conocer la trastienda de un informativo porque en el fondo es lo que se cuenta en tu libro, ¿no? Esa vorágine, ese estrés, esas vivencias que tenéis a lo largo de una jornada y las decisiones que tomáis, cómo funciona el equipo y demás. Y he leído en alguna entrevista que surge la idea por la necesidad de tus amigos y la gran cantidad de preguntas que te hacen al respecto de cómo es tu día de trabajo. Sí, si hablamos mucho de periodismo, al final tienes tu círculo de amigos, viene de tu entorno, pero también hay gente que no es del periodismo, afortunadamente también, muy buenos amigos, que siempre te hacen la misma pregunta, pero ¿por qué vas tan pronto a la tele a las 8 de la mañana si luego salís a las 3 de la tarde? ¿Qué haces durante toda la mañana? Bueno, pues este libro responde un poco a esa pregunta y responde un poco a desmentir ese mito de que las periodistas o presentadoras de informativos solo llegamos a la tele a maquillarnos y a sentarnos a leer el CUE. Somos primero periodistas y luego presentadoras. Yo digo que soy una periodista que eventualmente, es verdad que llevo ya 20 años presentando informativos, pero lo primero eres periodista. Yo creo que al cabo de los años acabas demostrando que eres mucho más que una cara y yo creo que los que están ahora mismo dando la cara en los informativos son ante todo periodistas. Trasladar esa olla a presión que es una redacción desde las 8 de la mañana hasta las 3 menos cuarto que termina el informativo. Hay mucha tensión porque somos muy pocos, no tenemos muchos medios, hay mucho esfuerzo por ser creativos y suplir esas carencias con mucha picardía. ¿Tienes la sensación de que a la gente le interesa la información más que nunca? Porque hay dos bandos con respecto a esto, quienes dicen que la gente padece de un descrédito que ya no les interesa nada, no quiero votar, no quiero ver la tele, estoy harto de penurias, se terminó, paso. O la gente que coge el mando y se pone como loca a ver los informativos de la sexta o las tertulias de información política que cada vez hay más en televisión. Lo has definido perfectamente. Hay gente que cada vez te dicen más, ¿no? Es que no puedo escuchar ya la radio cuando voy en el coche a trabajar, no quiero escuchar ninguna mala noticia, estoy superado o no quiero ver el griterío que hay en la tele en las tertulias políticas. Y cuando hay un exceso de información lo que escasea es la información veraz y pura, ¿no? Y aquí estamos desbordados por muchos formatos, muchas plataformas, redes sociales y demás en los que estamos permanentemente conectados. Luego está el ejercicio del periodismo que yo reivindico con este informativo. Bueno, esto se hace contextualizando, confirmando una misma imagen a través de tres fuentes, ¿no? Teniendo rigor, porque yo eso creo que es la clave para luego llegar a la credibilidad. Es que aquí hay que conjugar algo muy complicado, ¿no? ¿El espectáculo? Sí, y el SARE, que tú conoces muy bien, que es la espada de Damocles que tenemos diaria, ¿no? Y que además la tenemos a las ocho de la mañana, nos salta en el móvil el dato de audiencia que has hecho el día anterior. Ahí hay unos intereses que sobrepasan a los del propio periodista, que son los intereses empresariales de tu empresa, y que tiene que tener una cuenta de resultados. Entonces, ahí está el equilibrio difícil de conseguir entre una cosa y otra. El ejercicio natural y más sano sería que todos nos comprásemos todos los periódicos, que todos zapeásemos por muchos canales y que sintonizásemos mucho la radio. Eso es lo que hacemos los periodistas, como un ejercicio natural de nuestra profesión, ¿no? ¿Y cuándo le vamos a contar a la gente que hay tertulianos pagados por los partidos políticos? Pues no lo sé. Y que sabemos cuáles son, y sabemos lo que les pagan, y sabemos todo. Sí, sí, sí. Yo creo que el espectador no es tonto, ¿no? Yo creo que eso también es parte de este mercado, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, yo no me asomo a las casas de la gente a leccionar a nadie. Yo me asomo para informar. Y creo que es lo que hay que hacer desde tu ventana, ¿no? Trabajar en un informativo hace diez años y trabajar ahora, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Y menos un informativo en la española hace diez años y ahora en la sexta. Menos que ver, aunque en aquel entonces, bueno, para aquel entonces sí que tendríais quizá cierta libertad, pero no lo de ahora. No, no, no lo de ahora. Porque Elena, yo siempre lo he dicho, porque lo he vivido, aquí ha llamado todo el mundo. De las llamadas de Moncloa venían todo el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, no solo de Moncloa, ¿eh? De todos, de todos, de todos. Otra cosa es que ahora ya pues llamen y se les haga caso omiso. Pero esto ha pasado siempre. Sí, y sigue pasando, ¿no? Y sigue pasando. Lo que pasa que, bueno, pues que... Yo creo que es sano también que el espectador los conozca y los sepa. Y el oyente y el lector del periódico, ¿no? Y que también que en esta profesión dejemos de ser palmeros, ¿no? Que seamos críticos. ¿No te esperabas que pasara lo que pasó en las últimas elecciones? 20 de diciembre. Sí, sí, sí. Era bastante previsible que tuviésemos un parranquo... Que estuviera tan repartido el gordo. Muy fragmentado, sí, sí, sí. Yo creo que era algo que las encuestas iban diciendo y que era muy, muy, muy previsible. Lo que no me esperaba es que no hubiese capacidad de diálogo ni capacidad para pactar, ¿no? No me lo esperaba. No despreciemos ese primer paso que dimos con ese debate a cuatro. Porque ya fue un gran paso. Ya salimos de esos cara a cara entre el líder del gobierno y el líder de la oposición. Ya abrimos bastante y conseguimos que esto empezase un poco a funcionar. Que funciona muy bien en el resto de países de Europa. Funciona muy bien en el mundo aglosajón. Y yo creo que para ellos, para los políticos y para los ciudadanos, enriquece. Enriquece.